Miguel Herrera disputará su décima liguilla con las Águilas de la América en las dos etapas que lleva al frente de la institución Azul Crema. La primera vez que el Piojo llegó a una fase final con el cuadro de Coapa fue en el torneo de clausura 2012 y en todas por lo menos llegó a semifinales. En total Miguel Herrera disputará su liguilla número 22. La primera fue al frente de los Potros de Hierro del Atlante en el torneo de clausura 2003. También disputó liguillas con Monterrey, Tecos y Los Cholos de Tijuana. En total lleva dirigidos 80 partidos de fase final con saldo negativo porque tiene 29 victorias, 31 derrotas y 20 duelos que concluyeron con empate. La victoria ante los Tigres de la Universidad de Nuevo León le permitió a la América amarrar su boleto directo a la liguilla y evitar al repechaje.